La periodista Almudena Ariza ha recibido el premio Agustín Merello de Comunicación, un reconocimiento a una trayectoria pero sobre todo a su implicación y rigurosidad para contar los conflictos como reportera. Un camino que, como ha destacado la Asociación de la Prensa de Cádiz, inició el 11-S y en la caída de las Torres Gemelas y continuó contando en primera persona el tsunami de Indonesia, el gobierno de Donald Trump o ahora la guerra de Ucrania. Una periodista con un gran arraigo a Cádiz, ya que su familia materna se crió en Cádiz y en su provincia. La corresponsal de Televisión Española destacó que su formación como periodista se la debe a su trabajo en medios locales como Radio Algeciras, una profesión que ama y respeta profundamente. El premio Agustín Merello no es solo un reconocimiento a su trabajo, sino recibir un galardón que lleva el nombre de un periodista que fue riguroso y humano. Por muchas razones es un regalo. Es un regalo porque efectivamente Agustín Merello ha sido un hombre del que yo no le conocí, pero me han hablado maravillas y un hombre del que se destacaba sus valores humanos y profesionales. Ahora lo comentaba con su viuda, un hombre que no se dejaba comprar por nadie y me parece que era una forma además de contar que me gusta mucho y con la que me siento muy identificada. Era un hombre sencillo, que actuaba con rigor, le gustaba también moverse por la calle. Y bueno, es un premio además que viene de compañeros, que viene de los colegas de la Asociación de la Prensa de Cádiz también, que siempre eso también muestra la alegría. Y en Cádiz, Cádiz es una ciudad a la que yo estoy muy ligada. Vengo con mi madre, que tiene 90 años, que vivió aquí parte de su infancia. La periodista estuvo acompañada por su familia en un acto que estuvo presidido por el presidente de la Asociación de la Prensa, Diego Calvo, y la gerente de la Fundación Cajasuel en Cádiz, Mar Diez. Además, hasta la azotea de la Casa Pemán, también quisieron participar en este acto el alcalde de Cádiz, José María González, junto a la delegada de Cultura, Lola Cazalilla, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, además de la viuda, hijo y amigos del recordado periodista de Diario de Cádiz.